No te das el mundo, probablemente soy un loco apasionado Decido a dónde vas, estoy enamorado No me puedes fallar, yo nunca te dejado La vuelta quiero dar y seguir a tu lado Aquí te aliento yo, en el lugar de siempre Con la misma ilusión y con la misma gente Porque te quiero yo, como a nadar en el mundo Quiero ser el campeón y no ser el segundo Probablemente soy un loco apasionado Decido a dónde vas, estoy enamorado No me puedes fallar, yo nunca te dejado ¡Vamos, chilenio! 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 ¡Vamos, chilenio ¡Volta vos! ¡Volta vos! ¡30 a 0! ¡30 a 0! ¡Volta vos! ¡Volta vos! ¿Qué tal mis amigos de Loco por Motagua? ¡Esto es el Carnaval Azul! Estos son los revolucionarios que se han movido desde Dallas, Texas para venir a alentar al ciclón ¡Volta vos! ¡Volta vos! ¡Volta vos! ¡Gracias! ¡Gracias!